Hay gente que se le da bien generar ingresos porque tiene esa energía. Pero si hay una mentalidad de escasez, se va rápido. Pero hay otro problema más allá. Las creencias limitantes, hay gente que no le permite generar ingresos siquiera. Y esas están en una peor situación. Y las creencias limitantes te pueden venir de niño, de lo que has mamado de niño en tu círculo más cercano. Porque si tú tenías una familia súper humilde, que para generar muy pocos ingresos al mes, tenían que trabajar muy duro, que esforzarse muchas horas, vosotros al final es lo que habéis mamado y vais a trabajar duro y muchas horas, pero vais a generar pocos ingresos. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Pero no os preocupéis porque esto se puede recodificar. Normalmente programamos el cerebro hasta los 7 años de niños, pero se puede recodificar. ¿Vale? Y yo os voy a dar 8 consejos que a mí me han ayudado para salir de esa mentalidad de escasez. ¿Os parece bien que empecemos? El primero, uno de los que más me gusta. Y este lo sigo haciendo a día de hoy. Es engañar a tu cerebro y hacerle ver que eres millonario. ¿Sí? Aunque tengáis poco dinero, os invito a que salgáis ahí fuera y le regaléis vuestro dinero a alguien. Regalarle. Si lleváis 10 euros ahora, regalarle 5 euros a aquella persona que encontréis en la calle, que veáis necesitado, y os vais a sentir felices y decir, joder, tengo pasta, tío, me sobra. ¿Sí? Pero vuestro cerebro va a decir, hostia, pero si este tío no tiene pasta. Y entra en un conflicto, se desengrana y empieza a decir, oh sí que tiene. ¿Sí? No huyas de la promoción. Estamos aterrorizados a promocionarnos. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis miedos, tenéis inseguridades, no tenéis confianza en vosotros. O lo que es peor, no tenéis confianza en vuestro producto. Si no tenéis vosotros confianza en vuestro producto, ¿quién la va a tener? Para ser un emprendedor, hay que ser un vendedor. ¿Vale? Y después de una ayuda, o detrás de una ayuda, para que surja esa ayuda, tiene que surgir una venta. Porque si no, tendríais una ONG. Que está bien tener una ONG, pero aquí estamos para crear un negocio. Normaliza el éxito. Esta me encanta. Me encanta. Fijaros, yo de niño soñaba con tener un superdeportivo. ¿Sí? Lo estáis viendo cada poco en una foto que hay por ahí. Me encantan, me apasionan. Pero yo pensé que era imposible. Pero entonces, me enseñaron un truco que es normaliza un éxito y darle ver a tu mente que es posible. Así que cuando nos vinimos a Madrid, yo me iba todas las semanas a ver concisionarios de deportivos. Y los miraba, y veía como gente entraba, y se sacaban sus coches. Y digo yo, joder, si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? ¿Por qué? ¿Sí? Y así fue. Y lo conseguí. Entonces, lo que os invito ahora es que si no tenéis una mentalidad de abundancia, os invito a que hagáis una cosa, una única cosa. ¿Dónde hay gente de abundancia? Iros a la calle Serrano o en Pozuelo, meteros en una tienda de lujo y se os van a ir todos los mitos. Hay gente majísima comprando bolsos de Louis Vuitton de 20.000 euros, pero gente súper simpática, feliz, porque pensamos que los millonarios no son felices. Y una mierda. El dinero sí compra la felicidad, amigos. Invertir en una asociación en contra del cáncer y decirme si eso no compra la felicidad. ¿Sí? Aprende a dar y también a recibir. Hay una frase que dice Jürgen que me ha encantado que va de esto. La gente aprende mucho a dar, pero no aprende a recibir. Por eso no genera ingresos. Fijaros, es tan tonto como que Jürgen dice que pone un ejemplo de que la gente salga a la calle y regale 100 euros, como acabamos de hacer aquí ahora, a una persona. ¿Sí? ¿Lo habéis visto alguno? Y la gente normalmente que dice ¡Ay no! ¿Qué piensas? ¿Que soy prostituta? O no, no, quita eso ni me lo metas ahí. Desconfiado. Mentalidad de escasez. Pero fijaros, esta chica lo que ha dicho muchas gracias y se han sonreído. Ella sí sabe recibir. Pero esto lo vemos en otras áreas de nuestra vida. Cuando yo ahora le digo a una chica ¡Oye, qué guapa estás! O un chico ¡Oye, qué bien vestido vienes! Le decía antes a Víctor Martín, mi amigo. ¡Qué bien vestido vienes, tío! Hay gente que se vuelve más pequeño, más pequeño, más pequeño y dice ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Saca el pecho y dice ¡Muchísimas gracias! ¿Sí? Sí. Vengo bien. ¿Sí? Hay que aprender a recibir. ¿Vale? Tu riqueza es proporcional a tu área de comodidad. Cuanto más pequeña es tu área de confort, más pequeña va a ser tu área de abundancia. Entonces, estén siempre fuera de tu área de confort para que tu área de abundancia crezca y como estáis haciendo un contenedor más grande, ¿adivinar qué? Lo otro viene acompañado solo. No me preguntáis el por qué, pero es así. ¿Vale? En mi caso funciona así. Evita las quejas y deja de ser la víctima. Yo antes me quejaba diario. Yo suelo tener muchísima fiebre. Antes, cuando me pongo así nervioso, antes de cada ponencia me suben unas décimas y yo siempre me quejaba. ¿Y qué quejicas eres? Me decía mi madre. Y yo, claro, así me mimas. ¿Sí? Pero no vale con esto, porque si te estás quejando diario, lo que le estás diciendo a tu cerebro es que estás buscando problemas siempre. Entonces, centraros en soluciones. Evita la búsqueda de atención. Yo soy un enneagrama tipo 3. Me encanta captar la atención. Necesito el éxito. Pero el problema es cuando no controlas esto y el éxito lo haces para otros en vez de a ti. No sé si se entiende esto. Es decir, si yo quiero buscar el éxito en que me lo vea otra persona, me estoy enfocando en lo que piensa la otra persona de mí. ¿Sí? Entonces me llego a comparar con otros. Y no es así, señores. No es así. Porque si no, pierdo el foco y me desvío. Estoy en la agenda de otros y no en la mía. Vea la raíz del problema. Este ejemplo, cuando tenéis un árbol que os da manzanas y a mí me gustan más las peras, ¿a que no cogéis y arrancáis una manzana y le pegáis con celo una pera? ¿A que no? ¿Qué hacéis? Plantáis una semilla. Vamos a la raíz del problema. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Si alguien quiere dar una ponencia y estar aquí, pensar qué no estáis haciendo en vuestro entorno para que esto suceda. ¿No estáis potenciando vuestra marca personal? ¿O ya habéis venido aquí y no estáis hablando con los contactos adecuados? ¿Qué es lo que no estáis haciendo? Ir a la raíz del problema y ya veréis cómo de aquí a un mes estáis resultando un gran éxito en vuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!